Bueno, para este domingo vamos a estar la juventud en el club desde las 3 de la tarde para todos los niños que se quieran acercar a divertirse, entre todo vamos a armar unos juegos y están todos invitados. El domingo, me decías, a partir de las 3 de la tarde, ¿lo van a hacer en el gimnasio esta actividad? Sí, en el gimnasio y si el día se presta más o menos, vemos si podemos hacer algo afuera, si no, sí, adentro del gimnasio. ¿Qué tipo de juegos o de sorpresas tienen preparado para los chicos? Tenemos armado más o menos dividido entre chicos y chicas, vamos a ver si hacemos partidos de fútbol, la chica más, algunos bailes y después siempre están los premios y algunos regalos para hacer. Así que los chicos van a tener premios, sorteos, regalitos, como decís vos. Claro, claro, sí, ya estamos ahora viendo qué podemos hacer. ¿Cuántos son en la juventud rojinegra? Somos 30, hoy 30 y vamos sumando de a poco cada día. ¿Van a estar todos el domingo o la mayoría? Sí, 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 todos los que puedan vamos a estar ahí en el club, así que ya saben, están todos invitados. ¿A partir de las 3 de la tarde? Sí. Bien. Camila, además de que los chicos puedan disfrutar de esta jornada del Día del Niño, el domingo ustedes también van a aprovechar para hacer una colecta solidaria. Sí, nos llegaron unos comentarios, como todos, de las inundaciones que afectaron a Chabás y Sanford y queremos colaborar con esas localidades haciendo una colecta de alimentos no perecederos, leche, larga vida y todo lo que se pueda donar. Se necesitan ahora en realidad alimentos para limpiar, de limpieza para las casas porque el agua bajó, y ropa y calzado en buen estado porque los tienen que usar ya, digamos, no tienen tiempo para ponerlos en condiciones. Recién decíamos que por ahí lo que más se necesita es mucha lavandina, elementos de limpieza, como decías vos, y por ahí ropa de abrigo también, frazada, colchones. Sí, porque bajó el agua y ahora necesitan limpiar las casas y no tienen dónde ir a comprar ni nada porque está todo afectado.